¿Qué tal? Buenas noches. ¿A usted le gustan los viernes? Para mí son espectaculares. ¿Cómo los disfruto? Por eso quiero que usted disfrute con nosotros de lo que ocurrió hoy dentro del mundo informativo. Y esto fue lo más sobresaliente. Sorrey Suárez es Imagen Televisión Guadalajara. Captura a la Fiscalía del Estado un estudiante que amenazó con un tiroteo en un centro universitario. Es el segundo en una semana. En una acción oportuna detienen en Lagos de Moreno a seis presuntos delincuentes que agredieron a dos mujeres con armas de fuego. Decenas de tapatíos se echaron una pestañita en la siesta masiva organizada en el Parque Metropolitano. Venga, vamos a disfrutar este viernes. Te quedas conmigo hasta el final. Se repite la historia. Y en menos de una semana ya son dos los jóvenes que han causado pánico en planteles escolares. El más reciente es un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que amenazó con armar un tiroteo este fin de semana. Ya fue detenido. La Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a Mauricio Ulises R., estudiante del CUCS, quien presuntamente escribió en sus redes sociales que haría un tiroteo en el campus el próximo domingo 17 de marzo en caso de que su publicación tuviera un número determinado de reacciones. Fue después de un reporte que hicieron a 911 que notificaron al Ministerio Público que inició con la investigación en coordinación con autoridades universitarias para dar con su ubicación y posteriormente cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por posible comisión de apología del delito. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales en las que aseguró que de ninguna manera tomarán a broma cualquier tipo de publicaciones de este tipo y les pondrán especial atención. Esta misma semana, también en redes sociales, un estudiante de la preparatoria 12 de la UDG hizo una publicación similar, lo que desató el temor entre el alumnado del plantel. Por lo que pasó en el UTEF, siento que también es algo como muy delicado, con lo que ahorita todos quedamos como un poco traumados, con lo cual uno debería de jugar, o sea, y siento que esa persona pues estuvo muy mal en hacer este tipo de bromas. A raíz de los feminicidios de la universidad privada, el pasado 6 de marzo, alumnos de distintos planteles cayeron en psicosis colectiva, por lo que ya son tres hechos distintos en menos de dos semanas que causan temor en las escuelas. Para Imagen, Carlos Carrizales. Un tiroteo despertó el pánico entre los habitantes de Lagos de Moreno. Hombres armados abrieron fuego en contra de dos mujeres, pero gracias a las cámaras del C5 municipal, lograron la captura de seis presuntos delincuentes, dos, dos de ellos con heridas de arma de fuego. Luego de que se reportara que dos mujeres habían sido agredidas con disparos por civiles armados en Lagos de Moreno, se desplegó un operativo coordinado por distintas corporaciones de seguridad de la región. La agresión ocurrida durante la madrugada activó una respuesta inmediata para localizar a los responsables. Así lo informó la mañana de este viernes a través de sus redes sociales el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berúben. Detalló que el sistema de videovigilancia del escudo urbano C5 jugó un papel fundamental en la localización de los presuntos agresores, pues gracias a esta tecnología se identificaron dos camionetas implicadas en el violento incidente, una de las cuales fue abandonada y asegurada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, mientras que la segunda fue interceptada por oficiales de la Guardia Nacional. El operativo culminó con la detención de seis personas, dos de ellas lesionadas durante un intercambio de disparos. Las dos camionetas utilizadas en la agresión fueron aseguradas, las cuales constituyen ahora pruebas importantes para la investigación de los hechos. El Ministerio Público lideró las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del incidente y la responsabilidad de los detenidos, informó para Imagen Alberto Mariscal. ¡Lamentable! Un conductor que viajaba a exceso de velocidad falleció luego de impactarse contra la caja de un camión de carga cuando circulaban sobre la carretera Nogales. Por el hecho, una mujer que acompañaba a la víctima resultó herida. Al lugar llegaron bomberos de Zapopan ni paramédicos municipales a rescatar a las víctimas. También se hizo presente un hijo del fallecido quien intentó reanimar al hombre que ya no contaba con signos vitales. No fue el único. Y es que en la carretera a Colotlán, donde nunca pasa nada, ¿verdad? Una unidad del transporte público de la ruta 633 se impactó en la parte trasera de un tráiler estacionado. Por el hecho, el chofer del urbano resultó con algunas lesiones leves. Sin embargo, la unidad terminó reducida a chatarra. El caos vial en la zona no se hizo esperar en las primeras horas de este viernes. Con la distribución de cédulas, la Comisión Estatal de Búsqueda realizó operativos en distintos puntos en el área metropolitana de Guadalajara. El primero, en Ciudad Aztlán, esto en el municipio de Tonalá. Y para el arco del paradero de Berenice, a quien reportaron como desaparecida el 12 de marzo en San Pedro Tlaquepaque, el segundo, en la colonia Pueblo Quieto para localizar a Heriberto, quien está ausente desde septiembre. De esto, le estoy hablando del 2022, imagínese, hace ya casi más de dos años, mientras que en Polanquito repartieron fichas de Adolfo, a quien no localizaron desde enero del 2023. Además, en la zona del mercado de abastos hicieron labores de investigación para encontrar a Héctor, a quien buscan desde mayo del 2021. Son más de 150 notarios y personal de notarías quienes participaron en la conferencia Los delitos por hechos de corrupción. Esta fue impartida por el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, quien explicó sobre los delitos que combate el organismo, así como existe el riesgo que exista la normalización y aceptación de estas conductas de servidores públicos para obtener beneficios al abusar del poder que se les otorga. El titular de la dependencia llamó a los asistentes a que actúen en el marco legal y a denunciar a quienes no lo hagan. Vámonos a otro tema. Aplicación, esta aplicación de exámenes de control y de confianza para todos los candidatos por parte de las autoridades electorales. Esto es lo que propone la candidata por la coalición fuerza y corazón PAN, PRI, PRD al gobierno de Jalisco. Y me refiero a Laura Aro. Esto, al presentar su iniciativa para la aplicación de estas pruebas ante el Congreso de Jalisco, señalando que esto va a fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral en curso, por lo que hizo la invitación formal a sus compañeros candidatos para que también se sometan voluntariamente a dichas pruebas. representantes que no tengan cola que les pisen. Yo lo he dicho y lo reitero. Si a su servidora me encuentran medio milímetro de cola que me pisen, medio, me retiro de la contienda y me tienen que meter al bote. Ese es el nivel de confianza que necesitamos. El candidato a la gubernatura de Jalisco por movimiento ciudadano Pablo Lemus Navarro continúa en su gira por municipios de la entidad y ahora estuvo en Zapotlán el Grande. Ahí se comprometió con salud, educación, infraestructura y con vivienda. Además, el candidato Naranja presentó como compromiso la construcción de un nuevo hospital regional y convertir el nosoconio existente en un espacio para atención de mujeres, niñas y niños y todo esto lo dijo en el jardín municipal del municipio. El actual hospital regional lo vamos a convertir en una clínica especializada para la mujer, para nuestras niñas y niños. De cara al primer debate el cual será el próximo domingo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco al gobierno del estado Claudia Delgadillo visitó mercados en Guadalajara como el Felipe Ángeles y el del mar en donde tuvo acercamiento con locatarios compradores para escuchar sus demandas y peticiones y el aspirante aseguró que va a mantener su política de tener trato directo con el pueblo tal como lo ha hecho durante toda su trayectoria. En Traquepaque autoridades municipales lograron recuperar un trailer con reporte de robo según lo informado por la comisaría el vehículo contenía mercancía de abarrotes valorado en alrededor de 300 mil pesos el cual fue encontrado abandonado sobre avenida 8 de julio y periférico luego de una persecución que culminó sin detenidos. Tras recibir una denuncia anónima elementos de la policía federal ministerial de la agencia de investigación criminal acudieron a una empresa de paquetería ubicada en el área metropolitana de Guadalajara con previa autorización de un juez ya que pretendían enviar paquetes de droga a distintas partes del país aseguraron varios paquetes que contenían 27 gramos 8 miligramos de vegetal verde con características de la marihuana 379 gramos un miligramo de una sustancia con THC y más de 54 kilos de otra sustancia la cual analizan peritos de la Fiscalía General de la República para saber su composición química con el propósito de salvaguardar a los asistentes y de prevenir cualquier situación en el clásico nacional de fútbol entre Chivas y América disputado este sábado en el estadio del rebaño sagrado habrá un operativo este va a ser muy delicado y va a estar incluido la policía de Zapopan de Guadalajara así como la estatal la vial seguridad privada inspección y vigilancia fiscalía del estado y servicios médicos y bueno para así hacer un total de 1500 elementos que tendrán presencia en las inmediaciones el parque metropolitano fue escenario de una fiesta siesta yo no sé cómo llamarle pero me parece que son las dos cosas masiva esto como parte de las actividades por el día mundial del sueño en el marco del día mundial del sueño se llevó a cabo en el bosque cuarto de siglo del parque metropolitano la cesta masiva convocada por la agencia de bosques urbanos Beatriz de la Peña organizadora de esta actividad nos platica qué se quiere lograr con esta iniciativa pues nos quisimos sumar a la celebración del día mundial del sueño creemos que es una fecha importante que a veces no le damos la importancia que debe al dormir bien a tener una buena higiene para dormir los beneficios que tiene el tener un descanso reparador a esta actividad se sumaron ciudadanos asistidos a este parque metropolitano quienes de muy buena gana participaron de la charla y de un buen coyotito ellos mismos nos comparten la importancia del sueño para mí es algo súper importante porque de eso depende que estemos con energía todo el día que nuestras células nuestras neuronas trabajen al 100 para rendir hay que dormir y usted cómo duerme para imagen Charlie Saucedo del circo al teatro este fin de semana habrá una función muy especial del teatro galerías vea los detalles desde youtube a los escenarios llega el circo digital al teatro galerías este domingo 17 de marzo con dos funciones a las 4 y 6 y media de la tarde una obra que contará con 11 personas en escena y 4 bailarines que harán que te diviertas e interactúes con ellos la obra digital viene de una historia creada en youtube que cuenta la moderación de los videojuegos en los niños el programa se trata más que nada de una niña que se llama Emma que por supuesto también conlleva todo lo que viene siendo los videojuegos y la moderación del tiempo que se necesita para poder manejar en un niño claro que los invitamos a este espectáculo maravilloso donde tanto como padres como niños de familia se llevan un aprendizaje de esto el circo está hecho para personas de todas las edades una obra que fue modificada con dinámicas y un poco más infantil para que los niños en compañía de su familia puedan disfrutarlo creo que lo más complicado es llevarlo al infantil porque si tú conoces el circo digital o a mí dicen Digital Circus que es el concepto de youtube está dirigido para ciertas edades como adolescentes y adultos y el proponer la producción de Noreste Producciones proponerme este reto a convertirlo al infantil si fue moderar coreografías tratar de llevarlo para que los niños puedan bailar junto con los personajes así que no te pierdas este circo digital lleno de sorpresas para Imagen Eri Franco teatro, actividades una ciudad fantástica gastronomía todo eso encuentras en Guadalajara soy Rey Suárez esto es Imagen Televisión Guadalajara gracias por acompañarme tenemos una cita el lunes buenas noches musel m sem